Noticiero 7 Estrellas El Consejo Nacional Electoral modificó fuera de los laxos el registro de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Arriaza, y de Alianza Democrática, Claudio Fermín, respectivamente, y ahora ambos aparecen como electores en el estado de Varinas. De esta manera, el exministro Jorge Alberto Arriaza Montserrat ahora aparece registrado para votar en el Liceo Nacional Bolivariano, Hugo Chávez Frías, en la organización Ciudad Tavera, en la parroquia Alto, Varinas, en el municipio Varinas, mientras Claudio Fermín fue registrado en el ciclo diversificado, Daniel Florencio Oliari, en la calle Sedeño de Varinas, en el municipio Varinas. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, cree necesario que se retome la mesa de negociación entre el oficialismo y oposición en México, debido a que aún hay desconfianza en los actores políticos, lo que a su juicio incluye en la no resolución del conflicto político que hay en Venezuela y que se vio reflejado en los comicios regionales, con el caso del estado Varinas. En entrevista concedida a una radio local, Márquez indicó que la confianza es indispensable para empujar juntos en dirección de una democracia plena, completa y sin cortapisas. En otras noticias, la administración de Nicolás Maduro otorgó el estatus de refugiado al español Asier Guridi Saloña, acusado por la justicia española por presuntamente estar vinculado al terrorismo. Entre tanto, los migrantes venezolanos en Colombia cuentan a partir del 7 de diciembre con una guía de orientación sobre inclusión financiera para población refugiada y migrante, una iniciativa de organismos de cooperación internacional y entidades del estado colombiano. Tenemos que tener en cuenta que el migrante viene de un entorno diferente al colombiano y necesita conocer el funcionamiento del sector financiero del país al que acaba de llegar, entender cuáles son sus reglas, sus procesos y procedimientos, dijo el director de finanzas rurales de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID Asdrúbal Negrete. Estados Unidos impuso este miércoles sanciones económicas a dos altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, señalados de corrupción vinculada a organizaciones criminales por participar en negociaciones encubiertas con líderes de pandillas encarcelados. El Tesoro dijo que incluyó en su lista negra a Osiris Luna Mesa, viceministro de Justicia y director general de cárceles, y a Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de reconstrucción del tejido social de la presidencia, por sus tratos con los altos mandos de pandillas, Mara Salvatrucha, 13 MS y 13, y Barrio 18. Entre tanto, Susana Iguchi, la ex primera dama de Perú que denunció actos de corrupción en el gobierno de su ex esposo Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y el año 2000, y madre de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, falleció este miércoles víctima de cáncer a los 71 años, según informó su hija en redes sociales. En otras noticias, Rusia entregó hoy una nota de protesta a Estados Unidos por el incremento de las acciones militares estadounidenses y de otros países miembros de la OTAN, junto a sus fronteras calificadas por Moscú como provocadoras e irracionales. En vista a estas acciones provocadas, entregamos una nota de protestas contra la advertencia de las peligrosas consecuencias de este tipo de conducta irracional a la embajada de Estados Unidos en Moscú, declaró en un comunicado la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zararova. Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó hoy de la subida de los precios a los oportunistas avariciosos y ha dicho que investigará lo que considera una manipulación de la cotización de la lira. Erdogan aseguró que el aumento del coste de productos de primera necesidad se debe a que hay quien está almacenando mercancía sin ponerla a la venta para aprovecharse de la subida de los precios. Venezuela se ubicó en el puesto 128 de 129 países evaluados en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad en el año 2021, solo superado por Haití, según información divulgada por la Alianza Internacional de Derechos de Propiedad, que está conformada por 174 grupos de expertos e investigadores, entre los que se encuentra el, se dice, Libertad. El estudio mide anualmente las garantías a la propiedad privada y a la muestra. Abarca más del 90% de la población mundial. Deportes. Australia y el Reino Unido se sumarán a Estados Unidos en su boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, previstos entre el 4 y el 20 de febrero. Noticiero 7 Estrellas.